Bienvenidos a todos y todas a nuestro primer tema sobre la introducción al aprendizaje colaborativo en línea. En esta lección vamos a introducirnos en el interesante mundo de la colaboración digital. Definiremos qué es el aprendizaje colaborativo en línea, exploraremos sus beneficios y descubriremos por qué la comunicación efectiva y el respeto mutuo son esenciales. Además, presentaremos los principios clave que hacen que la colaboración en entornos virtuales sea exitosa. Por esta razón, nuestro objetivo es definir el aprendizaje colaborativo en línea, explorar sus beneficios, resaltar la importancia de la comunicación efectiva y el respeto mutuo y presentar los principios básicos para una colaboración efectiva. Queremos que los participantes adquieran una base sólida que les permita aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje en línea y motivarles a participar activamente en la resolución conjunta de problemas y el intercambio de conocimientos con sus compañeros de clase. Para lograrlo, primero, definimos el aprendizaje colaborativo en línea como un enfoque que nos involucra en la construcción conjunta del conocimiento a través de la interacción y el trabajo en equipo mediante plataformas digitales. Resaltamos las ventajas de esta modalidad, como la capacidad de superar barreras geográficas y temporales, permitiendo la participación de personas de diferentes lugares y horarios. Luego, exploramos los beneficios de la colaboración en línea, destacando cómo el intercambio de ideas enriquece el proceso de aprendizaje, fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución conjunta de problemas. Hacemos hincapié en la importancia de la comunicación efectiva y el respeto mutuo en el entorno virtual. Además, presentamos los principios para el aprendizaje colaborativo efectivo, abordando temas como la responsabilidad compartida, la distribución equitativa de tareas y roles, la confianza en el equipo y la retroalimentación constructiva. Estos principios sientan las bases para una colaboración exitosa y productiva en este tipo de entornos. Al finalizar esta lección, comprendemos los conceptos fundamentales del aprendizaje colaborativo y estamos listos para comenzar nuestra experiencia en el curso. Contamos con una base sólida para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el aprendizaje en línea y estamos motivados para participar activamente en la resolución conjunta de problemas y el intercambio de conocimientos con nuestros compañeros de clase.